4.500 gramos de base de coca, las cuales estaban siendo transportados en una motocicleta, fueron incautados por las autoridades del Magdalena Medio en desarrollo de actividades de registro y control. El estupefaciente iba camuflado, según la versión oficial, en el sillón y tanque del vehículo. Este hecho se presentó en el kilómetro 107, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Tenemos la captura de una persona que transitaba origen o caña con destino a Puerto Boyacá. Unidades de la Seccional de Tránsito adscritos al cuadrante vial número 7 de Puerto Boyacá permitió, por la astucia, por la pericia de nuestros policías, este conductor de motocicleta transportaba una sustancia que por su olor se asemeja al cloriato de base de coca. Esta sustancia iba encaletada en la silla y en el tanque de la gasolina. En este hecho, las autoridades indicaron que se logra la captura de una persona quien fue llevada ante la autoridad competente, donde un juez define su situación jurídica. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente. El día de ayer, pues, el juez le ordenó media intramural. Igualmente, la policía del Magdalena Medio indicó que los controles en las vías de la ciudad serán permanentes para contrarrestar cualquier situación de orden público que se pueda presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!